¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Hoy os traigo un vídeo más relajadito, ¿vale? Hoy os traigo una cosita de unos outfits, pero quiero que os quedéis hasta el final, por favor. Voy a intentar ser rápido, pero quiero que escuchéis el final, porque es una reflexión y de verdad creo que todos deberíamos escucharla, ¿vale? Antes de empezar el vídeo, en el vídeo pasado, no lo dije, pero me he hecho un nuevo tatuaje, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Ya es otro más de los 11 o 12 que tengo, no sé ni cuántos tengo ahora mismo. ¿Se me ve bien o se me ve un poco oscuro, no? Vale, ahora. Es que me da puto reflejo, tío. Bueno, voy a dejarlo así. Creo que se ve bien. Hoy, como os he dicho, os traigo unos outfits, ¿vale? Así que vosotros los vais a estar viendo en pantalla, yo los voy a estar viendo desde el Mac y os voy a ir comentando todo. Son outfits básicos, pero creo que os quedéis... quiero que os quedéis hasta el final, porque ya os he dicho, la reflexión valdrá la pena, ¿vale? Y así que empezamos con un chico, se llama Carlas, y lleva unas Raf Simons blancas, amarilla y negra, y unos calcetines a juego. Creo que también son Raf Simons, no estoy seguro, pero quedan muy bien. Un pantalón corto de chándal, creo que es, y una camiseta marrón que parece como The Merch de Travis Scott. Es un outfit básico, veraniego y queda espectacular. A mi parecer, me encanta. Y la verdad que para el verano estupendo. Ya os he dicho, son outfits básicos y voy a ir rápido, porque de los poquitos que he elegido, son los que mejor creo. Y hay alguno que es un pelín más caro que otro, pero seguimos. Aquí tenemos al vert, ¿vale? También un outfit muy veraniego y a una camiseta muy oversize, bastante oversize, porque la manga le pasa el codo y todo. Un pantalón corto que parece cargo, con los bolsillos anchos a los lados. Unos calcetines de Supreme negros, creo que son de Supreme. Y unas Air Force One blancas con el esboost negro. La verdad que también es muy veraniego, como el anterior. Y la verdad que, a mi parecer, está muy bien. No sabéis cuáles son las marcas, ¿vale? Porque no me los han puesto. Hay gente que sí, otros que no, pero bueno, para que os hagáis una idea, intento adivinarlo si no me lo ha puesto, ¿vale? Seguimos con otro chico que se llama Alex. Aquí lo que podéis ver es que lleva una camiseta de loco. Yo también la tengo y no sé realmente si me arrepiento de haberla comprado, porque el material deja mucho que desear. Una camiseta Gucci, un pantalón largo, parece skinny. Y unas zapatillas blancas que realmente no sé cuál es la marca ni nada. Pero bueno, podéis ver que es básico y lo único caro es la camiseta, ¿vale? El siguiente es de un chico que se llama Bader, creo que se llama así. Y si he dicho mal tu nombre, lo siento. Pero es un outfit que me gusta muchísimo porque lleva una camiseta de color crema, creo que es. Y es oversized, la verdad que me gusta bastante. El pantalón es un tejano roto y largo, o sea que me encanta. Ese pantalón es la puta hostia, tanto en color como detalles, cortes, todo, me flipa. Y unas blazers altas que con el pantalón queda de puta madre, a mi parecer. Es de los mejores outfits que me han enviado. Eso, es un... Y con la mascarilla azul, a juego con el pantalón. De verdad que si estás viendo esto, este outfit es una puta pasada y te las curran muchísimo. De todos los que me han llegado es de los mejores, por no decir el mejor. Así que 10 de 10, tío, te las curran mucho. ¿Vale? Vamos con el siguiente chico que se llama Nacho, ¿vale? Lleva una camiseta Nike, un pantalón corto que no sé bien la marca. Y lleva unas Jordan 11 low que hará para el verano súper bien. Vuelvo a decir lo mismo, es un outfit muy veraniego. Y me mola que me hayáis enviado outfits veraniegos ahora que estamos en verano. Creo que cunde mucho y la verdad que está súper bien. Espectacular para el verano, de puta madre. Vamos con otro chico. De momento están saliendo chicos pero hay chicas también, ¿vale? Este chico es Sergi, ¿vale? Lleva una camiseta Jordan, unos pantalones súper skinny y unas Air Force que creo que son las que patrocinó a Noel con Footlooker. La verdad que me gusta porque los detalles en rojos y blancos con la camiseta Jordan creo que queda muy bien. Y el pantalón le hace un buen juego. La verdad que la foto está chula también y el outfit a mí me gusta, ¿vale? Tal vez le pondría un pantalón un poco más ancho. Pero está súper chulo y ya te digo, si tú vistes cómodo así, pues de puta madre, ¿sabes? Siempre tienes que vestir cómodo y a tu gusto. ¿Qué más? Aquí tenemos un chico que no sé si es un hombre, ¿vale? Pero en el correo me ponía asado. Cojo el móvil porque este chico sí que me ha enviado lo que me ha puesto, ¿vale? Lleva una camiseta Stassi, unos pantalones básicos del Pull&Bear, una riñonera de Snipes y las Air Force 1. Ha puesto mid, pero son las Air Force 1 blancas de toda la vida, las altas. La verdad que outfit veraniego simple y guay. Combinación de colores buena y el negro de la riñonera a destacar. Me gusta, es un outfit de los que yo buscaba. Simples, básicos y que queden de puta madre. Vale, este chico también me ha enviado lo que ya ha puesto, ¿vale? Se llama Uri y lleva un crewneck de Acne Studios, unos pantalones Imbrian. No he escuchado ese nombre en mi vida, Julio. Y unas Jordan 1 High Blue Line. Madre mía, tío, estoy ciego, no veo una mierda. La foto apenas se ve muy bien, ¿vale? Por el granulado y eso, pero todo negro, básico y el destaque de los detalles rojos de la Jordan 1 a mí me gusta bastante. Sobre todo el crewneck de Acne Studios. Le queda muy bien con las rayitas por aquí por el cuello. Es un detallazo súper chulo. Este siguiente outfit que vais a ver es una puta pasada, ¿vale? El chico se llama Christian y ha hecho una combinación de colores espectacular. Principalmente porque lleva una gorra morada con unas gafas de sol negras. Y la camiseta es negra con unas letras moradas. Ya está combinando el morado de la gorra con las letras de la camiseta. Y un pantalón largo, ancho y las color purple, que son la hostia, que son moradas con los laces blancos. O sea, brutal. Ha hecho una combinación espectacular de colores. Tanto el morado de la gorra con las letras de la camiseta y las zapas. Los cordones blancos con los detalles blancos de las zapas. Y el gris a destacar, a mi parecer, es un outfit espectacular. La verdad que si estás viendo esto, Christian, un outfit de 10. Súper chulo. Y ahora vamos a pasar con los últimos outfits, ¿vale? Los tres últimos outfits son de chicas, ¿vale? Uno lo tengo en el Mac y los otros dos los tengo en el móvil. Así que empiezo con los del móvil, ¿vale? Aquí tenemos a mi amiga Isa, ¿vale? Que lleva un jersey gris de manga larga. Un peto vaquero. No veo las zapatillas, así que no sé cuáles son. Y un outfit, hay un outfit. Y un bolso Louis Vuitton que vale más que mi vida. Quitando. Y unas gafas que creo que valían 15 pagos, que creo que me ha dicho. Quitando el bolso, que vale más que mi vida. Es un outfit espectacular. Incluso con el bolso también. Pero si quitamos el bolso, es un outfit básico, que es lo que yo buscaba. ¿El bolso? Una puta pasada. Me flipa, ya lo sabes. Pero si dejamos el bolso al lado, el resto es todo básico y es lo que yo busco. Isa, súper chulo, ya lo sabes. La siguiente chica es Carol, ¿vale? Carol lleva una camiseta Betmonds, blanca, básica, oversized, súper chula. Unos pantalones vaqueros, anchos y rotos, súper chulísimos. Y las Danglou, que ya dije que las estaba buscando. Pero por cierto, todavía no las he encontrado, pero ni me ha respondido la tía ni nada. O sea que lo veo súper chungo. Con los cordones blancos, que lo que yo le dije son espectaculares. Me flipa, ¿vale? Me flipa porque es un outfit ancho, del rollo. Lleva veraniego también, a pesar de ser largo. Los cordones blancos hacen súper juego con la camiseta blanca. Y con los detalles de los hilos del pantalón. A mi parecer es un outfit de la puta hostia. Ya te lo digo, quitando la camiseta que es Betmonds, que es caras. Si quitamos eso y ponemos una básica blanca normal, sería exactamente lo mismo. Pero es Betmonds, da igual. Es un outfit de la puta hostia, me flipa. Y ahora, ya para acabar, Karol, lo estás viendo otra vez. Un outfit de la hostia. Y para acabar, una chica, ¿vale? Es Amy. Esta chica, si no la seguís en Instagram, no sé qué coño estáis haciendo con vuestras putas vidas. Esta chica es una puta risa. Está activa 24-7 en Instagram, buscarla. Amy Bieber. Y vamos, tenéis, para el día que estéis tristes, os metéis a ver sus historias. Y se os quita la mierda de la cabeza en cero coma. Amy. Una camiseta de manga larga, negra básica y un vestido tejano. Joder, la barba, hermano. Y un vestido tejano. Con unas converse blancas básicas. Ya está. Es un outfit de la puta hostia, que es lo que yo buscaba. Básico. Ni caro, ni nada. Es básico, barato y ya está. ¿A qué quiero llegar con esto? No os rayéis, ¿vale? Tú puedes llevar ropa cara y vestir como la mierda. Y llevar ropa barata y vestir de puta madre. ¿Vale? Aquí es donde yo quería llegar. Esta es la reflexión que quiero que escuchéis, ¿vale? Si habéis llegado hasta aquí, escuchadme porque son dos minutos que os voy a tomar. Lo que quiero decir es que no hace falta que te gastes miles de euros para vestir bien, ¿vale? Yo me he gastado miles de euros y a veces he visto como la puta mierda, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo a lo mejor tengo unas zapatillas. ¿Qué? ¿500 euros? ¿Qué es lo que me han costado? Me las he comprado porque me han costado eso. Si llegan a costar 800, no me las compro. ¿Vale? Yo a lo mejor llevo camisetas de palenciaga y ni siquiera me las he comprado yo. Esta vale 70 pavos. ¿Es cara? Sí. Pero me la he comprado porque en su momento podía. Tal vez yo ahora mismo no pueda. Los pantalones son todos del Zara. No hace falta que me gaste 500, 200, 300 pavos en un pantalón. ¿Por qué? Porque con ese dinero tengo para comprarme 10 en el Zara. O más. Y combinar. Lo que quiero decir es, no vais a ser más por gastaros más en ropa. ¿Vale? Si tú estás viendo esto y no puedes permitirte comprarte cosas, caras, no te rayes, tío. Vete al Zara. Vete al Snipes. Comprate unas zapatillas básicas. Un pantalón guapo. Y combínalo. No vas a ser menos por vestir más barato que otra persona. De hecho, puede ser incluso más. Gastando menos puedes llegar a vestir muy, pero que muy bien. Y si tú quieres algo caro, con el tiempo y el esfuerzo, llegarás a tenerlo. Tú no te preocupes con eso. ¿Vale? Con el tiempo todo llega. Todo. Y yo en su momento vestía de mercadillo, con el pantalón azul siempre. Y si veis mis cambios de cuando yo iba a la ESO ahora, es un cambio impresionante. Yo vestía con zapatillas de fútbol, como hemos hecho todos. Y ahora puedo vestir Versace y Dior, pero es solo porque yo me lo he currado. Y muchas veces desearía dar toda mi ropa y volver a vestir de mercadillo con las total noventa que yo iba de pequeño y era feliz. Y es porque hay momentos que la ropa raya. ¿Vale? Piensas que por tener esto eres más y eres menos. No. ¿Vale? Hay a veces que la ropa, piensas que qué estás haciendo. Tú eras feliz con las total noventa. A lo que quiero llegar. No te rayes si no puedes permitirte X cosa. Algún día lo tendrás. No quiero que te menosprecies por no poder llevar esto, porque este lleva esto y se meten contigo. Te meten contigo por llevar lo que eres. Suba. Te tienen que importar tres mierdas. Eres como eres, vistes como quieres, vistes cómodo. Y si no puedes permitírtelo, no te preocupes porque algún día llegará. Así que esta era la reflexión que quería decir. No somos más. Ni somos menos por gastar más dinero en ropa o gastar menos dinero en ropa. Cada uno se compra lo que se puede permitir, ¿vale? Y ya os he dicho. Amy, no sé cuánto llevará aquí. 40 euros de outfit. Y es una puta pasada de los outfits que más me ha gustado. Hay outfits con más dinero y otros con menos. Así que con esto quiero decir lo mismo. No eres menos por vestir más barato y no eres más por vestir más caro. Así que con todo esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que compartáis este vídeo para que veáis la reflexión. Sé que es una reflexión un poco larga, pero necesitamos que el mundo se entere, de que la gente se entere, de que la ropa no te va a hacer mejor ni más que otra persona. Así que con todo esto, os dejo por aquí mi Instagram para que me sigáis, que me tengo que ir a hacer fotos, compartir el vídeo si os ha gustado, suscribiros si todavía no lo estáis, dejaros un buen like y nos vemos en los siguientes vídeos que estoy ahí intentando grabar ya lo que quiero que veáis. Así que muchas gracias de nuevo, gracias a los que me apoyáis diariamente y nos vemos en el siguiente vídeo chavales. Adiós.